Mañana de cacerías Que le dan voces intranquilas Que la liebre ya están viendo Dale larga a la trajilla Para ver los perros buenos Que no hay estampa más bella Sobre los terrones secos Y las perdices se alertan Con sus perdigones nuevos ¡Qué hermosura de campiña! ¡Qué pasión de los galgueros! ¡Qué orgullo de tierra mía! ¡Por esos campos sureños! Aprendí Ya de la liebre en la cama De mi padre ya aprendí A darle trajilla larga Cuando la viera salir Y a correrla Con mi jaca ¡Corgán! 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 Llevo dos liebres Escorgán Que son dos voces sinceras Que vienen ha freguná lo que vale mi collera. Alasano, tengo yo un jato alasano, como me sé su mosquero.